Hola, buenas tardes. Yo soy el dibujador y historietista francés Jules. Se puede ver mi foto en el programa del Festival de Managua, pero es una lástima que no puedo estar con vosotros. Hoy día parece que las autoridades no quisieron que esté en Managua durante el CAC. Es porque ahora me quedo en Costa Rica. Y porque no podemos hacer esta mesa redonda sobre la libertad de expresión. Es porque ahora quizás el mejor sería hacer un debate sobre la libertad de erupción. Yo soy con mi colegio del Turialba. Ahora está un poquito interesante. Pero quizás la próxima vez, quizás el año próximo, será una buena oportunidad para compartir. Y quizás se van a cambiar un poquito de punto de vista para que yo pueda ingresar y hablar con todas las gentes que son en el CAC hoy día. Gracias a todos. Hasta luego.